Temática 7 maravillas del mundo Porque a vos te traicionaron con las dagas Y la verdad que en eso siempre se ve Y sabe que todo estaba buscando en pirámides Y decías, mirame, no tengo una biblia Pero sí que en este viajo con vos y toda mi familia A conocer las maravillas Mirando las estrellas y escribiendo líricas más sencillas Porque disfruto de lo simple Disfruto de un alfajor viendo todas las cosas que otros no ven Porque yo no quiero todas maravillas Me basta con un fueguito y que no estar en la TV Mirarla otra vez, quererme una playa, una montaña La verdad que no lo sé Pero el día que yo viaje la maravilla va a estar Donde mierda se encuentre la paz de mi ser ¿Me entendés? Eso es maravilla Poder entender y tener placer La maravilla que yo quise la encontré En una cama al lado de mi mujer ¡Exculo! SGot que acabar con otro elemento Divine Gapate La piel es mi sin querer Gente perdón Retírese Sei ¿Cómo es la temática? Está todo mal hoy En 3, 2, 1 ¡Adiós! Mi careta está por rap Otra maravilla y su nueva foto ¡Loc! Un look negro que es foca Mi rima, perdón, si no sale bien por mi boca Pero mi gente es que está loca Avanzar si planeo planes como Soca ¡Oh, shit! Oh, estoy filósofando más que Sócrates ¡Ah, perdón! Si se me fue y estoy con filo también ¡Oh, shit! Negro que se me resbalda Si no lo vi, negro, estoy mirando a mi espalda Si me resbalda, negro, estoy en el apego ¡Ah, agua para este fuego! ¡Oh, shit! Y ese paso es cupid Lo hago así Es fin Para mí es un silencio Solo por ahí Un mensaje de cine Que el abater volvió a resurgir ¡Oh, shit! 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 ¡Tres, tres, dos, uno ¡Tropelos! Si yo digo sí Ustedes dicen ¡Oh, shit! ¡Hip hop! ¡Hip hop! ¡Hip hop! ¡Hip hop! ¡Hip hop! Ahora sí, negro Ahora sí, yo choc Ahora sí, perdón, negro Si te hice una intro Acerro Es así lo mal visto Puse el hambriento Así que vos haces lo mismo ¿Por qué? Que la gente ahora se fía Y que entonces de tu secuencia se ría Porque ellos dicen que es el hip hop Porque bendito el hip hop Pero la comp es mía La comp es tuya Negro que egocéntrico ¿Qué sos? Ah, negro Tú dislexico Llegó hoy Ah, es lo que dijo el chabón ¿Ves? Que vos tanto no sos hip hop No 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 Esto te enseña Y no me importa Porque no tenés tu reña No soy un egocéntrico Pero tú falta estar al filo Y cuidado con las cartas Y las señas No está al filo El negro queda aparte Este es el colo El auge Se cambió el nombre Ya no sabes cómo Mierda No es mufante Tienes razón Y algo es fatal Porque no me importa Si jodete tu moral Porque vos tenés al filo Y lo tenés que mirar Yo no sé qué tengo atrás Pero lo confío igual No confías igual Negro Este es un solo Viene a las compes Y siempre anda solo Ah, negro Yo gano con mi actitud De colo El único pelotudo Sin tío No me importa Yo no tengo group Y tengo jam Hoy no vine solo Yo no lo olvido En la mami van Y me camioneta Y después me voy a ir Con la teca Y en la chifeta Ay, cargados de frío En la bicicleta Este es un careta Negro Así nomás No con nivel Sí Con el ticho En el manubrio A la cinta Este es un careta Solo puedo jugar Con sala Tener la bicicleta Faltan las balas Mira lo que se baila Te metiste pa' mi salsa Para tu salsa Un segundo Cuatro Tres Dos Uno Tres Fíjate No tan como la gente Boludo No es en la entrada No es Y a Tres Cien 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 por la parte que le están dando los jueces pero yo vengo desde antes vengo desde antes de un hombre y el mío es que te trabo cinco veces sos pura parla, sos pura parla somos argentinos las finales no hay que merecerlas hay que ganarlas y eso sabes con qué se gana con tener ganas y no ser pura parla viste, viste que en esto me resulta extraño me resulta extraño porque decí que no se la merece y Messi se la mereció por 15 años pero nadie se la daba y después vos tanto lloraba porque decí que no ganaba y te hacía daño ay, Messi no gana hace 15 años pelotudo básquet ganó a Estados Unidos en el 2004 y no fue hace tanto te hace daño ves que das, ey, colo dejá de hablar de fútbol sos apropiación cultural viste que tengo razón al final que vos sos solamente un gil porque yo estoy hablando de ligas mayores vos te quedás ganando solo en el juvenil mal ahí porque ahí te vas a quedar cuando te quieras sugerar a vos mismo y no llegues con tu free que feo que feo que rapea el colo que feo estaba afuera me rito yo en el flot quien jugué en la primera y no fue la primera ves, negro gay vos que sos la m**ra yo no sé la verdad que en esto te pienso ganar y te vas para allá yo no quise fútbol pero me iba con la caña a pescar al Paraná no sé si lo ligaba no sé si lo cazaba pero los partidos se disfrutaban igual un tinto y ya está ay negro estoy ascenso también estoy contento con los verdes y después si quieres me rasgo el tercer tiempo ay negro me rasgo el tercer tempo no aumento la kill me sigue estando así en peso no entiendo la verdad que te mato con talento la verdad que te mato con talento